Saludos cordiales, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Inmediatamente vamos con la primera información. Hoy nos levantamos con un feminicidio en la ciudad señorial de Ponce. Las autoridades ocuparon el vehículo del feminicida de Ponce, sospechoso de haber cometido el acto anoche, ya casi madrugada de hoy. El negociado de la policía confirmó hoy que ocuparon el vehículo del sospechoso del feminicidio ocurrido anoche en Ponce. Según las autoridades, se trata de un Jeep modelo Wrangler color gris tablilla HSH 681. Este vehículo fue ocupado en el barrio o sector Santa Ana en Coamo. Más temprano, las autoridades habían solicitado ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero del señor Edwin Noel López Reyes, de 48 años, quien es el sospechoso principal, como les dije, de la muerte de su pareja, Jessica Enid Torres Santiago, de 43 años. El director del CIC de Ponce, el inspector Daniel Justiniano, indicó que aunque se le busca principalmente en el área sur, no se descarta que pueda haberse movilizado a través de otros pueblos de la isla, por lo que se solicita a las autoridades y a los ciudadanos a colaborar en este caso. Si de alguna forma lo ven, cualquier información que ayude con su detención puede ser compartida a través del 911 o llamando de manera confidencial al 787-343-2020. Esta noticia trascendió hoy temprano en la mañana, aunque fue anoche este asesinato, se presume que ya casi casi la media noche en la carretera número 1 salida hacia las 52 en la ciudad señorial de Ponce. Lamentablemente, continúan los feminicidios en nuestra isla. Por otro lado, algo así desde Estados Unidos, acá en Puerto Rico, están añadiendo hoy a la lista de los 10 más buscados a Luis Francisco Soriano. Están añadiendo a su lista de los más buscados. Según el periódico Foro Noticioso, el servicio de alguaciles de los Estados Unidos, acá en Puerto Rico, distrito de Puerto Rico, han incluido a Luis Francisco Soriano, conocido como Jeffrey Yeyo, en su lista de fugitivos más buscados. Soriano, un hombre de 31 años, es buscado por el departamento de la policía de Iron Decoy en Nueva York por cuatro cargos de asesinato en segundo grado y cargos de narcotráfico. Se sospecha que Soriano estuvo involucrado en un trágico homicidio cuadruple, oiga, esto ha ocurrido el 31 de agosto en Rochester, Nueva York, donde los de las víctimas eran niños de dos y cuatro años. Las autoridades creen que ha huido a Puerto Rico, donde se están llevando a cabo esfuerzos para poder localizarlo. Se presume que pudo haber viajado a Puerto Rico. Este individuo lo están buscando. Está entre los diez más buscados del sistema de alguaciles de los Estados Unidos de América. Hace alegación de culpabilidad Melvin Camilo Matthews. ¿Se acuerdan del jovencito que estaba con una amiga y la amiga muere en un accidente de tránsito en Vega Baja? Este joven aparentemente hizo alegación de culpabilidad. El accidente de tránsito de carácter fatal ocurrió para allá, para el 7 de octubre o de septiembre, más bien del año pasado, hace un año, en Vega Baja. Ahí lo tienen. Ese es Melvin Matthews Medina. Este joven hizo alegación de culpabilidad por ocasionar la muerte a una pasajera en un accidente de tránsito. Matthews Medina, acusado por cargo de violación a la ley de vehículos y tránsito por ocasionar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de embriaguez, que culminó en la muerte de la pasajera Laura Camila González Ortiz. Se declaró inculpable ante la jueza María Z. Trigo Farrucci. Del Tribunal de Bayamón, según confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales. Antes de que comenzara el primer día de juicio por jurado, se anunció en sala el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa de Matthews Medina. La delegación, reacordada con el Ministerio Público, contó con la anuencia de los familiares de las víctimas, quienes así lo expresaron hoy durante una vista judicial, informó por su parte el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. Presentan cargos contra miembros de los viraos por doble asesinato en Calley. El Departamento de Justicia presentó hoy cargos contra dos supuestos presuntos miembros de la organización criminal conocida como los viraos, implicados en un doble asesinato frente a la discoteca. A una discoteca que hay en Calley el pasado 5 de mayo, los acusados son Aliezer Riberatero, alias Tiki, de 23 años, y Cris Yandel Vega González, conocido como el cantante en el ámbito urbano o el rapero. Está enfrentando cargos incluyendo asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y posesión ilegal de armas. Señoras y señores, jauría de perros muerde a cuatro mujeres en hechos ocurridos en Ponce. Agentes adscritos al precinto de Ponce Este de la Policía están investigando esta querella de un incidente desgraciado reportada en horas de la mañana de hoy, o de ayer, más bien ayer domingo, en hechos ocurridos en el estacionamiento del Hospital Damas del municipio de Ponce, según informaron las cuatro querellantes que mientras caminaban por el interior del estacionamiento del mencionado lugar, una jauría de perros las mordió en diferentes partes del cuerpo. Las perjudicadas fueron atendidas por el médico de turno en el mismo hospital. Al momento se desconocía esta mañana la condición de las mismas. Esta querella fue investigada por la policía del precinto Este de Ponce. Alrededor de 14 turnos fueron entregados al cierre del registro electoral. Luego del anunciado cierre del registro electoral para las elecciones generales de noviembre, se confirmó la entrega de al menos 14 turnos en diferentes juntas de inscripción permanente en Calleí, junto con una en Bayamón y otras en Vegabaja. Aunque la cifra total de turnos varía entre 14 y 16 turnos, Carla Anglero, comisionada del PPD, destacó en una entrevista con Radio Vila 1320 que el periodo de atención se extendió hasta el sábado para permitir que más personas pudieran registrarse. Según Anglero, la mayoría de las juntas de inscripción permanente permanecieron desiertas después de las 8 de la noche. La medallista de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014, Kiria Tapia, será parte de la primera cartelera que se celebra en el Coca-Cola Visit Hall en Miramar San Juan el 18 de octubre y que ha sido bautizada como el Big Time Boxing Puerto Rico. Tapia, invicta en cuatro salidas como profesional, viene de vencer a la nicaragüense Wendelin La Flaca Cruz por decisión unánime en un combate realizado el 10 de agosto del 2024. De igual forma, se informó que el cartel estará con el debut o contará con el debut del ex integrante del equipo nacional Allen Morales que iniciará su carrera en el boxeo retado en las 118 libras morales natural de Bayamón. Tiene 20 años de edad y en el aficionismo combatió en innumerables torneos internacionales formando parte de la selección nacional juvenil y después en el equipo adulto. Es parte del ofrecimiento de esta primera cartelera de boxeo en el Coca-Cola Music Hall en San Juan. Declaran estado de emergencia en 41 condados del estado de la Florida ante el posible paso del potencial ciclón tropical número 9. Basado en hechos periodísticos, declararon estado de emergencia a estos 41 condados de Florida ante posible paso del ciclón tropical 9, así lo anunció el gobernador del estado Rondesante. El gobernador firmó en el día de hoy una orden ejecutiva en la que declara a 41 condados en estado de emergencia ante el posible paso del potencial ciclón número 9. El ejecutivo sostuvo que la declaración entrará en vigor de inmediato considerando los posibles daños y amenazas que pudieran representar para los residentes las lluvias torrenciales, las inundaciones y los vientos asociados al sistema tropical que se acerca a esa península de la Florida. DeSantis incluyó en la orden ejecutiva a los siguientes condados Alachua, Bay, Bradford, Colhoun, Charlotte, Sightrude, Collier, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Garton, Giltridge, Golf, entre otros. Son 41 condados que están declarados estado de emergencia. La luz azul de Kmart se apaga con el cierre de la última tienda que les quedaba La última tienda a gran escala en Estados Unidos En Nueva York específicamente, los compradores, atención compradores de Kmart se acerca al final el antiguo gigante del comercio minorista una de las tiendas más famosas de Estados Unidos por sus ofertas especiales de luz azul en la que una esfera azul parpadeante sujeta a un poste atrae a los compradores a una venta inmediata va a cerrar su última tienda a gran escala en los Estados Unidos Esta tienda está en Nueva York Se quedarán con una pequeña tienda situada en la ciudad de Miami en el estado de la Florida Cierra esta tienda por departamentos a gran escala Kmart La última que quedaba de ese conglomerado Esa gigantesca cadena de tiendas por departamentos que tanta gente visitaba y que tenía presencia en todos los estados y en diferentes partes del mundo Adiós para siempre a Kmart Amigos, hasta aquí esta edición de Tus Noticias Hoy Soy Junior Muñiz Gracias por siempre estar presentes en nuestras producciones Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales bajo el lema Lo Dijo JR L-D-J-R Lo Dijo JR Síganos en todas las redes sociales Gracias ¡Gracias!